¿Alguna vez te preguntaste por qué tu computadora va lenta al iniciar o abrir programas, o por qué las computadoras gamer van muy rápidas? La respuesta podría estar en el tipo de disco que estás usando. Bienvenidos a un nuevo video. Soy Michael Mechany y en este video te voy a contar cuál es la mejor opción entre los discos HDD, SSD y M.2, para que puedas elegir el adecuado y mejorar la velocidad y rendimiento de tu computadora. Comencemos con el clásico HDD o disco duro mecánico. Estos han sido la opción más utilizada por años. Ofrecen gran capacidad de almacenamiento a bajo costo, pero la velocidad de lectura y escritura es bastante limitada. Lo que puede hacer que las tareas cotidianas sean dos a tres veces más lentas que los discos duros de estado sólido. Las marcas HDD o Toshiba eran las más compradas. Si tienes un HDD, probablemente ya te has dado cuenta de que iniciar tu sistema operativo Windows o cargar programas pesados puede tardar demasiado. Pero en cambio tenemos los SSD o discos duros de estado sólido. Estos discos han revolucionado el mercado con velocidades mucho más rápidas que los HDD superándolos en velocidad de tres a seis veces. Ya no hay partes móviles mecánicas, lo que significa menos fallas y más velocidad. Un SSD puede reducir el tiempo de arranque de tu PC a segundos. Marcas como Samsung y Western Digital están liderando el mercado en esta tecnología. Si estás buscando un aumento en la velocidad sin gastar demasiado, pasar de un HDD a un SSD es una gran opción. Ahora, si quieres lo último en tecnología, los discos M12N o BN son lo mejor del mercado. Estos son los más rápidos, conectándose directamente a la placa base. Y el resultado son velocidades que pueden ser hasta cinco veces más rápidas que un SSD tradicional. Marcas como Kingston y Crucial están produciendo estos discos con rendimientos excelentes. Si trabajas con edición de video, modelos 3D o simplemente quieres una PC que vaya muy rápido, esta es la opción ideal. En resumen, si tienes poco presupuesto y solo necesitas almacenamiento, el HDD sigue siendo una opción. Si lo que buscas es velocidad y rendimiento para tu uso diario, el SSD sería lo mejor. Pero si eres un usuario exigente o profesional que necesita máximo rendimiento, el M12N o BN es la mejor inversión en velocidad. No olvides compartir este video con alguien que le puede interesar mejorar su PC y etiqueta a tu amigo que siempre se queja de que su computadora es lenta. Soy Michael Mechan. No olvides dejar tu like y suscríbete para más contenido sobre tecnología. Nos vemos en el próximo video.